Estas son las últimas dos figuras que salieron de la marca MacFarlane de la Mujer Maravilla. ¿Cuál te gusta más? Y durante la pandemia también salieron estas figuras basadas en la película Wonder Woman 1984. ¿Tú ya las tienes todas? Yo no. ¿Son tuyas, mixte? ¿Son mías? Yo sí aproveché. ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo te parece? ¿Cuál te gusta más?